Comenzamos rápidamente a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. Se abren nuevamente las inscripciones para las carreras de posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. Hemos realizado este breve informe con los detalles pormenorizados de estas carreras. Nuevamente la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Córdoba abre las inscripciones para sus carreras de posgrado. Bueno, tuvimos la suerte de contar con especialistas egresados de nuestros posgrados. En el caso del doctorado en Ciencias Agropecuarias estuvo la directora, la doctora Talesnir, que contó la importancia y para qué sirve hacer un doctorado. Tuvimos la suerte, tenemos la suerte de contar con los dos. Oscar Cachimelo considera que la formación académica es fundamental, sobre todo en los alcances o los avances científicos que van logrando en el asmito ganadero. La especialidad en producción bovina comienza el jueves 7 de mayo con modalidad virtual y presencial. Está dirigida a ingenieros agrónomos, veterinarios e ingenieros zootecnistas. Hay maestría y especialidades. La que me toca a mí es la de producción bovina, es una especialidad. Existen también carreras de especialidades dentro de la agronomía y la veterinaria, en este caso de producción bovina. O sea que un título académico universitario de una especialidad en producción bovina. O sea que esto es de capacitación para el trabajo tal cual lo haría, por ejemplo, para hacer las especialidades más conocidas por todos, que son las especialidades médicas. En este caso, esto ayuda a retomar la senda del estudio y de vinculación, sobre todo. Siempre que en una carrera de posgrado uno tiene dos fuentes de aprendizaje. Una fuente son los profesores, pero otra son los compañeros. Son de distintas zonas y de distintas profesiones, de visiones distintas y uno realmente de sus compañeros termina obteniendo un bagaje de conocimientos y de relaciones que resulta muy importante. Yo estoy en la producción y utilización de recursos forrajeros. Siempre estuve muy relacionado con la nutrición animal. Vos sabés, en este caso, gente de nuestro mismo grupo, Tati Boeto y Ana Gómez, están a cargo de la materia de nutrición animal. Y yo estoy en producción y utilización de recursos forrajeros. Yo estoy en el primer año de la carrera y espero, bueno, este año tenerlos a todos en el aula. Quiero invitar ingenieros agrónomos, ingenieros zootecnistas, médicos veterinarios, a que se capaciten, a que inviertan en capacitación, en profundización y adquisición de nuevos conocimientos. Es por ello que los estoy invitando a que sean alumnos de nuestra casa de estudios. La carrera comienza el 7 de mayo. Ya están abiertas las inscripciones y tienen tiempo para ingresar a nuestra página para inscribirse. Tienen la posibilidad de dos opciones. Una que es la quincenal, donde cursan durante un año. Y la otra es la mensual, que van a cursar durante dos años. Durante el cursado hay actividades en aulas, tanto presenciales como virtuales. Realizamos actividades prácticas en los establecimientos de la Universidad Católica de Córdoba. Y finalmente terminamos el cursado con un viaje. Un viaje que dura aproximadamente 5 días, donde visitamos establecimientos ganaderos, modelos de distintas ubicaciones de nuestro país. Para adquirir el título de especialista, rendimos, o deben rendir, mejor dicho, un examen final, integrador, donde resuelven un caso aplicando todos los conocimientos que han adquirido durante el cursado. La maestría en Agronegocios y Alimentos comienza a dictarse el jueves 23 de abril. Su modalidad es virtual y presencial y está dirigida a ingenieros agrónomos, veterinarios, contadores, administradores de empresas y profesiones afines. Esta maestría posee una doble titulación con la Universidad de Angers de Francia. Este año, por suerte, tenemos la oportunidad de recibir dos estudiantes. La maestría en Agronegocios tiene doble titulación con Francia, con la Universidad de Angers. Así que se puede cursar parte del semestre en Francia, parte en Argentina. Y bueno, hemos recibido este año, con mucha suerte, a dos alumnas. Así que están comenzando ahora el 26 de marzo. Nuestra maestría tiene convenio de doble titulación con la Escuela Superior de Estudios Agrícolas de Francia. En este caso, como en otras ediciones, estamos recibiendo estudiantes que vienen a completar su programa de estudios en nuestra casa, aquí en Córdoba. Con lo cual van a compartir con nosotros un semestre, cursando materias aquí, intercambiando experiencias. Este convenio parte de esa importancia de que estudiantes argentinos puedan nutrirse de las experiencias de lo que sucede en Europa y en Francia en particular. Y quienes recibimos de parte de Francia también puedan ver ellos la importancia agroindustrial que tiene la provincia de Córdoba y nutrirse de esa experiencia. La maestría permanece con las inscripciones abiertas y lo hará durante las próximas semanas. Y que hemos previsto el inicio, el jueves 23 de abril próximo, en la modalidad virtual. La Universidad ha dispuesto para ello de todos los recursos necesarios para garantizar la calidad académica de nuestro programa. A todos los interesados, los invito además a consultar la página web de la Universidad para informarse en detalle sobre los contenidos de nuestra maestría, sobre las materias y la modalidad de cursado prevista. A los que no están inscriptos, los invito a que puedan hacerlo en los próximos días y que podamos entonces encontrarnos todos virtualmente el jueves 23 de abril próximo. Finalmente, la especialidad en protección vegetal comienza el viernes 8 de mayo con modalidad virtual y presencial. Las clases son de un encuentro mensual, los viernes y sábados, de 9 a 17 horas. Está dirigida a Ingenieros Agrónomos. Me comunico para informarle a todos los interesados en la carrera que las inscripciones siguen abiertas. La carrera comenzará de manera virtual. Para ello disponemos de todas las herramientas para un buen dictado y mantener todos los contenidos de la carrera. Así que los invitamos a seguir informándose en nuestra página y en nuestras redes, ponerse en contacto a través de las casillas de mail, posgrado.agro.ucc.edu.ar Y allá podrán encontrar toda la actualización de la información para el inicio de la carrera que está prevista para el 8 de mayo de manera virtual. Y luego continuaremos de forma presencial cuando las condiciones estén dadas. La Universidad Católica de Córdoba posee descuentos para egresados, para matriculados en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Colegio Médico Veterinario de Córdoba. Informes 0351 59 14 605 o al correo secposgrado.agro.ucc.edu.ar La Universidad Católica de Córdoba